El final de la quinta temporada de Steven Universe dejó a muchos de sus fans conmovidos por la forma en que se resolvió el asunto de las diamantes y se permitió a la tierra ser un territorio libre de su autoridad, aunque esencialmente sigue siendo un planeta bajo el cuidado de Steven, quien es un diamante. En fin, veamos los marcadores de este episodio. El despertar de las diamantes azul y amarillo. Este era un proceso que la mayoría del fandom estaba esperando. ¿Cuándo es que finalmente Yellow y Blue se pondrán de parte de Steven y confrontarán a White para hacerlo más justo para todas las gemas del imperio? Esto sucede finalmente cuando a través de un sueño, Steven descubre que así era como Pink vivía en el planeta madre. No tenía descanso. Era constantemente asediada por Blue, quien pasaba sus castigos en la celda con ella haciéndola llorar para que se disculpara por todo lo que hacía. Este fue quizá uno de los momentos que mayor discordancia produjo entre la audiencia. Desde episodios anteriores como Jungle Moon, las memorias de Pink se estaban acentuando. Esto esencialmente porque la gema de Steven es exactamente la misma que la de Pink. Y si bien ya podíamos vaticinar que las diamantes Yellow y Blue se pondrían de parte de Steven cuando se pusieran a hablar sobre sus sentimientos, la incógnita sobre qué es exactamente Steven continuaba sin ser explicada. ¿Es una fusión? ¿Es un ser híbrido? ¿Qué demonios es Steven? Para las diamantes no era importante. No dejarían de creer que Pink fingía ser Steven solo por un juego inmaduro hasta que una evidencia contundente lo demostrara. Tras un enfrentamiento entre ellas, donde Yellow se dispone con tristeza a deshacerse de su hermana, Steven la confronta y la hace reconocer que esa tristeza perpetua no es por obra de Blue, ni de estar constantemente a su lado. Esos sentimientos de frustración y congoja le pertenecen. Si quieres resolverlo, hay que hablar con White. A lo largo de toda la serie fuimos testigos de cómo un niño glotón y Lelo se convertía en un adolescente maduro. Recordemos que la madurez no depende de la edad, sino del nivel de congruencia entre lo que una persona piensa, siente, hace y dice. Con base en el sufrimiento atravesado por la crisis de identidad, Steven fue capaz de convertirse en el líder de las Crystal Gems, cuando fue indispensable, previo a descubrir que su madre era Pink Diamond. Los motivos de Pink parecían difusos. ¿Había sido cobarde o simplemente traicionera? ¿Era una asesina despiadada o solo una líder insurgente orillada a cometer un acto monstruoso? Averiguar la verdad no fue mucho más reconfortante. Pink, al ser incapaz de hablar y confrontar a las diamantes, recurrió a una medida cobarde y se refugió en un personaje ficticio que generó mucho sufrimiento entre las gemas, Rose Quartz. Steven, al descubrir que era hijo de la diamante rosa, tuvo que aceptar esa carga. A diferencia de su madre, él creía en el poder de las palabras para resolver conflictos. Con esa misión partió hacia el planeta madre, entablar un diálogo con White. Entre las tres diamantes lograron contener a White y hacerle escuchar los motivos que tenían para rebelarse contra ella. Como buena dictadora, hizo caso omiso de sus demandas y las controló mentalmente. El esfuerzo que habían hecho por hablar con ella y resolver los conflictos pacíficamente no era suficiente. La llegada de Bismuth, Lapis Lazuli y Peridot le ayudó a Steven a replegar sus fuerzas y preparar una nueva estrategia de abordaje. Lo primero que le hizo falta fue recuperar a sus Crystal Gems. Se fusionó con Amatista y así formó a Smokey Quartz. Después se fusionó con Perla y posteriormente con Garnet. En este punto, el fandom entró en crisis por la razón más superflua. ¿Qué género es Rainbow Quartz 2.0? Hasta donde teníamos entendido, las gemas no tienen sexo. Es decir, no pueden ser catalogadas como hembra o macho en tanto no tienen genitales, puesto que sus cuerpos son luz proyectada por sus gemas. No obstante, la forma que adquieren puede ser bien masculina o femenina según se atribuye por cuestiones de género. Es decir, de las categorías culturales asociadas a cada sexo. Por ejemplo, cuando vimos a Topacio, muchos creyeron que era una gema por primera vez masculina, aunque posteriormente descubrimos que también era femenina. Ser ancha y fornida no te hace hombre exactamente. Solo es otra forma de feminidad no tan difundida. Pero cuando vemos a cuarzo arcoiris 2.0, ya no es tan sencillo explicarlo en tanto su voz y apariencia parecen por completo masculinos. A reserva de lo que puede explicar alguien del Cruniverse, yo imagino que es porque las fusiones dependen completamente de la identidad de cada gema. Perla siempre se ha buscado asociar con lo masculino. En el juego de béisbol del episodio Hit the Diamond, se llamó a sí misma Earl, nombre masculino. Ha utilizado smoking en Mr. Greg y también se ha vestido con pantalones elegantes en Restaurant Wars. Naturalmente al fusionarse con Steven daría paso a una gema de género masculino. Es la identidad más afín para ambos. Una vez explicado esto, debo expresar que no me gustaron los diseños. Sabemos que depende de la personalidad de las gemas y no todo tienen que ser labios gruesos, caderas anchas con cinturas pequeñas. Pero ¿por qué las fusiones de Steven tienen que ser tan feas? Tal vez así lo parecen porque estamos acostumbrados a las fusiones bellas entre gemas femeninas. Pero ¿qué piensas tú? ¿Es una cuestión de contrastes o no? Cada quien sus gustos al fin y al cabo. Siguiendo adelante con los marcadores de este episodio, llegamos a uno de los puntos más importantes de la serie y que resuelven el conflicto identitario de Steven. Las Crystal Gems confrontan a White para dialogar con ella, pero son dominadas fácilmente. En cuestión de segundos las anula y despoja a Steven de su gema. Es curioso que siendo una parte fundamental de su anatomía, no le desgarre el vientre. Es más, ni cicatriz le dejó. Pero bueno, no importa. La separación de Steven y su gema finalmente nos hizo ver que Rose Quartz o diagonal Pink Diamond efectivamente dejó atrás su existencia para que Steven pudiese vivir. La combinación de su gema con el... llamémosle ADN de Greg, dio vida a un ser no del todo nuevo pero sí con una conciencia propia. Por eso es que Steven baila consigo mismo de una forma tan conmovedora. No solo está feliz de recuperar una parte esencial de sí mismo sin la cual no podría vivir, sino porque también comprende que, a pesar de las dudas que tenía sobre si él era o no otro engaño más de Pink, efectivamente su madre dio su vida para que él existiera sin ningún tipo de condición. Steven se da cuenta de que él es él. A pesar de las memorias fugaces de su madre, de las historias de conspiración, de esa tensión que sentía al imaginar que podría no ser más que una máscara de cobardía para su madre, no hay otra cosa en la gema que Steven. Realmente es hijo de Rose Quartz, no solamente una fusión cualquiera. Al incorporar la gema en sí mismo, Steven se siente más confiado, renovado y seguro de que el amor de su madre a ese Greg era puro y su intención de darle una vida sin condiciones completamente genuina. White, que como bien he explicado con anterioridad, estaba en completa negación de la pérdida de Pink y posteriormente entró en una batalla de fuerzas con ella porque la consideraba una niña malcriada, se da cuenta de que todo lo que ha hecho no es más que un gran ridículo, acaparando todo para que se haga su voluntad y viéndose como una caprichosa sin más. Quiere que todo sea perfecto. Y eso, mis amigos, es un signo de inmadurez. No todo en esta vida puede ser perfecto. La mejor parte es que ese diálogo es una referencia al piloto de la serie. ¿Cuál es tu excusa? El conflicto se resuelve de esta manera. Steven logra evidenciar las contradicciones de White y ella acepta su equivocación. Lars, de quien la mayoría ya se había olvidado, aparece casi al final. Vuelve a la Tierra. Se queda con Sadie. Las diamantes se bañan para que sus fluidos corporales curen a las gemas corruptas. Jasper se entera de lo que pasó. Las diamantes vuelven a su casa y vemos que al pasar de los años, la amistad de las Crystal Gems perdura y ganaron la guerra. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Me han conmovido mucho! Nos vemos en la próxima edición de Steven Universe de La Caravana del Misterio de Sebastián de Rhein. ¡Gracias!